6 de la tarde Un domingo en la vida de Juan Un autobús aburrido Un buen pedazo de pan Hoy no hay prisa en llegar Al barrio de la miseria Hay tiempo para soñar Un poco en la vida En la historia de Juan Juan Pérez Descargando los bebés Juan, Juan Pérez Recordando a sus mujeres Tan común como silvestre Sigue la brega Cueste lo que cueste Qué bueno no pensar De dónde sacar los soles Con los que poder pagar La casa y los tres goles De Juan, Juan Pérez Descargando los bebés Juan, Juan Pérez Engañando a los placeres De Juan, Juan Pérez Algo que pronto a fin de mes Los acreedores lo enfrenten otra vez Qué bien se puede dormir Sobre un duro asiento No lo hay que saber salir De los problemas un momento Hasta que los baches Te despiertan y te anuncien Que es hora de pisar La realidad Juan, Juan Pérez Retomando los deberes De Juan, Juan Pérez